¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Miembros con el Manchester City Y nada, vamos a continuar, estamos a 5 de marzo Estamos en la recta final de la temporada Y... Se nos planteó un calendario complicado Se nos planteó un calendario complicado He estado mirando antes de empezar Y no me parece lo normal Es que no me parece normal, no sé si esto lo habíamos visto ya en el episodio anterior Pero ¿Qué es esto? La pregunta es simple ¿Qué es esto? ¿Por qué? En una semana prácticamente hay 4 partidos Partidos martes, sábado, lunes y miércoles ¿Por qué hay prácticamente 4 partidos? En una semana, no es una semana, son 8 días En 8 días hay 4 partidos ¡Qué locura es esta! No sé cómo vamos a plantear esto Pero es difícil, es difícil Vamos a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Vamos a empezar de ser más importante Que para mí es el de Champions, sin duda A ese partido iremos con el equipo titular Por tanto, a este de United es imposible ir con el equipo titular Ahora bien Ir con el equipo titular a este de Watford me parece también Una locura Pero no puedo ir con los suplentes porque los suplentes es obligado contra United Entonces aquí tendré que jugar el equipo titular contra Watford ¿Qué nos deja esto? Pues bueno, que contra Wesson pueden jugar titulares Y llegar un poco cansados Y después otro poco más cansado al Valencia O pueden jugar los suplentes Que me parece lo más lógico ¿Qué pasa? Que los suplentes vienen de jugar contra el Bournemouth Entonces también están cansados Tenemos un buen comienzo Tenemos un buen comienzo en el día de hoy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que me voy a poner a los titulares contra el West Ham Creo que me van a jugar los titulares también contra el Watford Los suplentes están obligados a jugar contra el Manchester United fuera de casa Partido que está perdido antes de empezarlo Y por último los titulares aparecerán contra el Valencia En ese partido de Champions en el que nos jugamos el pase a cuartos Eh... no, quieto Quieto, quieto, quieto Que esos son los suplentes Titulares Titulares porque los suplentes están cansados Si los suplentes estuviesen bien pues Podrían los suplentes, pero Yo cuando jugué contra el Bournemouth Pues no sabía que iban a pasar estas cosas, la verdad No soy adivino Vamos a ver qué pasa Manchester City y West Ham A ver si salgo con los titulares en casa Y están bien de forma ¡No me jodas, Eggestein! ¡No me jodas, Eggestein! Agüero del penalti Y en el mismo minuto gol doble para Eggestein Muy bien, maravilloso Bueno, ¿el segundo para cuándo? ¡Hola! ¿El segundo para cuándo? Gracias, Agüero Gracias 81 Minuto de 81 ha tenido que marcar Agüero El segundo gol doblete Que nos da la victoria contra el West Ham Vale 29 partidos, 64 puntos 27 partidos para Manchester y un ET de 65 puntos Esta es la cosa complicada Podríamos decir Aquí siguen llegando ofertas Y yo las sigo aceptando Pero estos jugadores no son Estos jugadores no son Esto tendría que haberlo quitado Parece que no lo he hecho Parece que no lo he hecho Ahí se va a quedar Da igual Tampoco es relevante Si llegan mensajes nuevos Salen arriba y ya está Bueno, contra Watford Llegan más o menos bien ¿Vale? Llegan más o menos en condiciones De jugar Vamos a echar un ojo a las lesiones Sané, Stones, Felipe Luis Siguen fuera Vale, pues nada Pues habrá que ir con el equipo titular Contra Watford United Que no sé si jugará ahora Supongo que sí Ronaldo marca 3 Y se lleva el balón Pues ya sabemos quién está en cuartos La Juve seguro La Juve está en cuartos seguro Después de ese hat-trick del bicho Nosotros jugaremos ahora Manchester City Watford En casa Con el equipo titular Prácticamente perfecto De forma física Marca a Kevin De Bruyne Vale, bien Bien Gol de De Bruyne De Bruyne que no estaba apareciendo demasiado Para marcar goles Estaba apareciendo mucho más Bernardo Silva Pero bueno Deja su gol aquí Para empezar La victoria de Sterling Ha hecho segundo Dolberg en el 85 Tiene que marcar Para molestar un poco Para Watford 2-1 victoria 2 victoria seguida Vale Eran dos partidos en casa A priori teníamos que ganar ¿No? Ahora mismo estamos con 3 partidos Más que Manchester United Uno más que el Tottenham Ahora mismo es un poco locura la Premier Ahora Fijarse en la clasificación Sirve de poco Porque sí, estoy primero Pero tengo un partido Más que el Tottenham Tres más que el United Dos más que el otro Entonces hay que Hay que fijarse muy poco Hay que fijarse muy poco La clasificación Y hay que intentar sumar Todos los puntos que podamos Quedan 8 partidos de Premier Ojo Quedan 8 partidos Simplemente de Premier League Y este partido No hace falta decir Que es clave A ver El United se pone por encima Con 2 partidos menos ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no gano ahora United con los suplentes Fuera de casa Si yo no gano a United Con los suplentes Fuera de casa Es que estamos hablando De una situación imposible ¿Vale? Si yo no consigo Ese imposible Va a ser imposible Ganar la liga Es así de simple Manchester United Manchester City Derby de Manchester Premier League Suplentes Gol de Rastford Minuto 1 A ver tío Yo sabía que era imposible Pero no me hagas esto tío Dame alguna esperanza Márcame en el 20 Márcame en el 40 En el 60 Pero no me va a dar Que en minuto 1 de partido Es que Así Se nos va Se nos va Completamente la moral Te cargas al equipo Es que te cargas al equipo En goles en minuto 1 Sao el segundo Rastford el tercero Venga si Ahora va a golearnos El United Pues nada Nos gole United Adiós a la Premier League Vamos a centrarnos En la única competición Bueno no Que da la copa también Vamos a centrarnos en Bueno pero la copa Ya sabéis que Estamos en cuartos Y ojo Las semifinales Son a ida y vuelta Creo eh Ojo creo que si eh Pues si ganamos al Totehan Que es en casa Este es en casa Contra el Totehan En FA Cup Si ganamos No metemos en semifinales Que creo que son a ida y vuelta Son a ida y vuelta O son un partido único O son a ida y vuelta Las de la Carabao Cup Creo que son a ida y vuelta La Carabao Cup Creo que la FA Cup Es a partido único En Wembley Tengo la duda Tengo la duda Bueno Ahora mismo Sinceramente Sinceramente lo digo eh La competición más fácil de ganar En este momento Es la Champions Porque es a doble partido De momento hay que eliminar A la Valencia Así que vamos a por ellos No hemos empezado mal A ver Hemos tenido cuatro partidos En una semana De los cuatro Hemos ganado los dos primeros Que eran en casa Contra United Hemos perdido Cosa que era evidente Que iba a pasar Y contra la Valencia De momento ganamos Con ese gol De Ryan Marés ¿Cómo quedamos contra Valencia? Creo que 0-1 Tendría que haberlo mirado La verdad Creo que fue un 0-1 Creo que fue un 0-1 No sé hasta qué punto Podría decir que eso es real Pero creo que sí Vamos Me he metido al partido Así rápido Porque tampoco Valencia tampoco Iba a hacer demasiado Gabri Jesús Que hace el segundo 2-0 Estamos en cuartos Estamos en cuartos Pero voy a mirar Por si acaso De todas formas Es que a ver Con 2-0 Estamos dentro seguro Pero me gustaría Confirmar que fue un 0-1 Que no estoy seguro Creo que sí No, no fue un 0-1 Fue un 1-2 Pues mejor todavía No, mejor me lo pones Porque son dos goles Fuera de casa Vale, pues nada Estamos en cuartos Estamos en cuartos Al igual que está el Real Madrid Que ha eliminado El Compti de Moscú Al igual que está el Barça Que ha eliminado Borussia Dortmund Al igual que está El Atlético de Madrid Que ha eliminado El Hoffenheim Los tres equipos españoles Están en cuartos Junto con nosotros Y por el otro lado Tenemos al Liverpool Que ha eliminado al Sal Que tenemos al Inter Que se ha agregado al PSG Ojo Tenemos al Bayern Que ha eliminado a la Roma Y la Juve Que ha eliminado al Benfica Lo que nos deja Unos cuartos de final Con Liverpool Inter Bayern de Múnich Juventus Real Madrid Manchester City Barça Y Atlético de Madrid Rival más fácil Inter de Milán Sin duda Vale, cero dudas De que el rival más fácil Es el Inter ¿Nos tocará el Inter? No, ni de coña Igual sí, eh Igual sí Nos metemos en semifinales Ojo Llegar a una semifinales De Champions Con el City Es prácticamente hacer historia Lo máximo Lo que ha llegado El Manchester City En Champions Son las semifinales De Dos mil Catorce No, dos mil catorce No, dos mil dieciséis ¿No? Se enfrentó al Madrid Se enfrentó al Madrid Y perdió Eh, sí Diría que sí No, dos mil dieciséis Puede ser El año de la undécima Sí Sí, sí Porque el año de la décima Fue el Bayern de Múnich Eh, fue el año de la undécima Eh, dos mil dieciséis Se enfrentó al Real Madrid Al Manchester City Una eliminatoria Que se decidió Con un gol en propia puerta De Fernandinho Si no me equivoco Eh, bueno Pues eso Que llegar a las semifinales Con el Manchester City Sería todo un logro Sería hacer historia Sería hacer historia Porque sería la segunda vez Solo Que llega A esa ronda Bueno Manchester City Cuartos de final Nos estamos jugando El pase a las semifinales Que si suma Y da igual Tapin también Si es un partido único Tenemos que tener la suerte De que nos toque en casa Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara Estos cuartos All over también Tío Esto es una broma Por favor Que es en casa Tío Empatad Y vamos a la prórroba No me jodas ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿En serio? Es que yo estas cosas No las entiendo Estas cosas no las entiendo Cuando nosotros jugábamos fuera Hay más por casa Cuando nosotros jugábamos en casa No hay nada No hay nada Que nos beneficie Para conseguir un buen resultado Es que Vaya tela Vaya tela Vaya tela Estamos fuera de la copa Porque nos ha echado el Tottenham en casa No lo entiendo Yo en el episodio anterior Nos ganó el Chelsea Creo Jugando nosotros en casa Es que No sé Son resultados que yo no entiendo Son resultados que yo sinceramente No los entiendo No los entiendo No los entiendo Pues nada Pues nos echa Nos echa el Tottenham Estamos Ahora mismo Con La Champions Como único título Que podemos ganar realmente No No tenemos posibilidad de ganar Ni mucho menos La Premier League Pues nada Pues mala temporada Evidentemente Es una mala temporada A no ser que ganemos la Champions Que entonces sería una temporada espectacular ¿Vale? Ahora mismo está O ganar la Champions Y hacer Una temporada Completamente histórica Y espectacular Para el Manchester City O No ganar la Champions Y que sea un fracaso absoluto Ahora mismo es O blanco o negro No hay gris No hay gris Porque no hay copa Estamos fuera de la copa Estamos fuera de las dos copas realmente Estamos Sin posibilidad de ganar la Premier League Así que es O ganar la Champions Y que sea un éxito rotundo O perder Y que sea un fracaso Absoluto Vamos a ver Que pasa en los próximos partidos El United Con un partido menos Se encuentra A cuatro puntos Lo único bueno de todo esto Es que prácticamente Tenemos asegurado Estar en la próxima Champions Que oye No es ninguna tontería Es Es lo único Bueno que tenemos En esta Premier Que el quinto Está lejos Y no hay posibilidad Realmente de que Acabemos fuera de la Champions Tenemos partido Contra el Fulham Y tenemos rival En cuartos Que es el Liverpool Toma ya El Liverpool El mismo que hace dos años Echó al City Con un 3-0 Ojo porque hay clásico Barça-Madrid Hay Nuevo clásico inglés Se podría decir Que el Liverpool City Es el nuevo clásico inglés Hay un Inter De Milán Atlético de Madrid Y hay un Bayern Juventus Un clásico europeo Sin ninguna duda El Inter De Milán Atlético de Madrid Es sin duda La eliminatoria más floja De todas Y de ahí Ojalá nos toque El semifinalistas Si es que eliminamos Nosotros al Liverpool ¿Qué tenemos Por delante? Pues tenemos Que seguramente Voy a jugar Contra Crystal Palace Es bastante probable Contra Fulham Pues nada Vamos con los Con los cintulares Perdón Y a ver si conseguimos Ganar al Fulham No sé Sané por cierto Me ha parecido ver Que iba convocado Con la selección No sé hasta qué punto Está recuperado Sané Para el próximo partido Ya es probable que juegue Le echaremos un ojo ahora Gol de Babel Fue muy bien Fue muy bien tío Este seguro Fulham también Como el nuestro Nosotros hicimos al Fulham Equipo europeo En el modo carrera Trotamundos Aquí no sé hasta qué punto Será el equipo europeo Pero si es un equipo Que nos ha jodido Con un 2 a 0 Factor casa Factor casa Amigos Factor casa Se nos acaban Las opciones Se nos acaban Las opciones De ganar la Premier Ya estaba casi imposible Antes con esta derrota Ahora Y encima Yonete que ha ganado Pues es prácticamente Ya imposible El Everton Se encuentra a 14 puntos El Leicester Va a jugar el siguiente partido Que será contra el Liverpool Será contra el Liverpool Sale con la tirita aquí Pero para el siguiente Estará ya recuperado Algo más Filipe Filipe recuperado también Pero Filipe ya es suplente Filipe empieza como titular Pero con la lesión Y la subida de Robertson Ha acabado O va a acabar como suplente Vale Vamos a hacer cambios aquí En el equipo suplente también Porque el equipo suplente Es el que juega El siguiente partido Y vamos allá Marés Que tiene que entrar Vamos a ponerlo Izquierda o derecha Vamos a poner a Marés A la izquierda Son Hay que meterlo en el banquillo Vamos a quitar a Garret Y por último Filipe Luis Lo vamos a poner por Rey Long Que ha dado un gran rendimiento Ha dado un buen rendimiento Rey Long Pero bueno Pues ha acabado su momento Podríamos decir Vale Poco más que ver Vamos al siguiente partido Que será contra Cardiff City El Cardiff City En casa Partido que deberíamos ganar Con los suplentes Y llegar bien Al de Champions Contra Liverpool Liverpool que por cierto Está en cuartos de Champions Pero no está entre los seis primeros De la Premier League Cosa curiosa Cuanto menos Recuperado de Stones Oye Va a ser el momento ahora De recuperar a todo el equipo Oye Por mí perfecto Por mí perfecto Charlie Robinson ¿Cómo vamos de espacio? A ver Espacio Ahí Espacio Ahí Pero ahora bien Charlie Robinson Charlie Robinson ¿Tú cómo eres De bueno? 53 y media Potencial bastante Flojito Mira lo voy a subir Porque tiene 18 años Y no sé Para ver si puedo vender Jugadores de este tipo Lo voy a poner transferible Y vamos a ver Y vamos a ver hasta qué punto Yo puedo vender a este jugador Ya sabemos que La Timo Dier Humphreys Grant Garret Todos estos jugadores No los puedo vender Pero puedo vender A Robinson Puedo vender jugadores del filial No lo sé Lo vamos a comprobar Tiene pinta de que no Si no puedo vender A los otros jugadores No creo que a este del filial Lo pueda vender Pero lo intentaremos Lo intentaremos A ver Se van a poner ahora Pesados con querer subir Tío No hay ninguno con 18 años A no ser que los haya cumplido Ahora No hay ninguno con 18 años Tú tienes 17 Y tienes una media de mierda Hay un potencial de mierda Así que te vas a quedar ahí Tío Es así de simple Eres un jugador de mierda Y te vas a quedar ahí Tío No te voy a subir La cosa es que Hay jugadores con potencial bueno Entonces cada vez que me llegue un mensaje Voy a tener que meterme a mirar Si es un jugador con potencial bueno No me hace mucha gracia eso No, no me hace mucha gracia eso A ver La oferta de España sigue por ahí abierta A ver La cosa es que no hay Lo que hay es Copa América Y claro España no No disputa la Copa América Entonces lo veo un poco Tontería De cara al futuro Sí, sería una selección interesante De cara a la Eurocopa De la próxima temporada Pero es que Claro Yo prefiero la selección inglesa Ya que estamos en el CT Entonces la selección española Pues Si tuviésemos Si tú me dijiste que tenemos La Eurocopa ahora Y que es casi imposible Que llegue ya la Inglaterra Pues mira Pues aceptaría Pero teniendo todavía Toda una temporada por delante Para recibir esa oferta De la selección inglesa Pues me parece una tontería Aceptar a la selección A la selección española Tenemos partido contra el Cardiff El 2-3-8 Que el 2-3-8 Se ha puesto líder Que totes ganan a 8 El Manchester United a 7 Aún no hemos perdido la Premier Pero es que es imposible Pero vamos a apurar Vamos a intentar Oye ¿Por qué no? Vamos a intentar Acabar ahí arriba Esto aún se ha recuperado Vamos a ponerlo En el equipo Vamos a quitar de aquí A Humphrey Sinan Por ejemplo Sí Podría quitar a Deleva Siru Pero me da igual Da igual Ponemos a Stamos ahí Y Vamos a por el partido Tío Vamos a por el partido Contra el Cardiff Es en casa Tío Por mucho que vayamos Con los suplentes Tío Es que es en casa Es que digo Es en casa En casa lo único Que no tenemos Es que no nos afecta El factor casa Pero no tenemos nosotros Ningún beneficio O al menos no lo parece Cuando jugamos fuera Tenemos en contra El factor casa Pero cuando jugamos En casa No tenemos ningún beneficio O al menos A mí me parece A mí me da la sensación De que no hay ningún beneficio Para nosotros No sé qué opináis vosotros Dejádmelo en comentarios Pero yo considero Que no hay nada Pepe ha marcado el primero Gabriel Jesús es el segundo 2 a 0 Victoria Vale Por lo menos Nosotros seguimos sumando Y vamos a intentar asegurar El tercer puesto Por lo menos El tercer puesto Ahora mismo United y Tottenham Están a 7 y 8 Están lejos Pero el tercer puesto Bueno pues es algo Que se puede conseguir A ver Es una primera temporada Es una temporada Un poco de adaptación Hemos hecho muchos cambios En la plantilla Poco a poco Poco a poco Seguro que la siguiente temporada Será mejor Perú Veis Ya aquí cambia la cosa Ya aquí la de España La voy a rechazar No me interesa Y si acaso Aceptaría la de Perú Que por lo menos Pues mira Pues tendríamos ahí Una selección En la Copa América Lativo 10 Este Le vamos a aceptar aquí La oferta Nos olvidamos Esto fuera Esto fuera Y la oferta de Perú La vamos a mantener todavía ahí No voy a aceptarla Pero tampoco la voy a rechazar Vale Liverpool ¿Hasta cuándo tengo? Finaliza el 10 de abril El 10 de abril es ya Me manda la oferta al 7 Y me dice que finaliza al 10 O espérate O esta es una oferta de antes Sí, bueno Puede que esto sea un recordatorio Y que la oferta viniese de antes ¿Verdad? Tiene toda la pinta Vamos a aceptar El traspaso de Robinson A ver si hay suerte Vendemos a Robinson Sería Sería clave Sería muy clave Pero no sé si va a ocurrir Bueno, salen 100% recuperado Partida contra Liverpool Vamos allá Liverpool-Manchester City Vamos Vamos a ver Que se cuenta Liverpool Amarillo para Marquinhos Lesión de Busquets Intentemos marcar un gol, tío Intentemos marcar un gol Un gol nos da vida En la eliminatoria Sale Márez Pues marca tú Gabriel Jesús Gabriel Jesús El pechichi del equipo En Premier ¡Madre! ¡Madre marca el primer gol Y el único Del partido 0-1 Victoria Frente al Liverpool En Anfield Bien Bien, joder Bien, 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 tío Bien, tío Esto nos da fuerzas Me hace pensar Que podemos conseguir algo En esta Champions El clásico Que habla con 3-2 Victoria del Barça En casa Pero ojo, eh Ojo que está muy abierto Como abierta está la luta Por la Premier Pero no con nosotros Con el Tottenham Y con el Y con el Manchester United Robinson Otra oferta Voy a aceptarla también Algún equipo seguirá Supongo Busquets Dos días fuera Y hemos perdido La oferta de Perú Hemos perdido La oferta de Perú El mismo día 10 Yo pensaba que le iba a perder El 11 Pero no, no La he perdido el 10 La tipo 10 No se va Garreta un poco No me extraña Pero Robinson De momento Bueno Ni ha aceptado Ni ha rechazado Hay que esperar A ver qué pasa Crystal Palace Vale, partido con los suplentes Partido con el que vamos a jugar Va a ser el último de hoy El episodio de hoy Puede que sea un poco más largo De lo normal Pero bueno Vamos ya directos al Shellhurst Park Estadio del Crystal Palace Para este partido De Premier League Sin más Vamos a por el partido Y a ver Si pudiésemos acercarnos un poco A alguno de los dos Primeros de la liga Shellhurst Park Partido contra el Crystal Palace Crystal Palace Manchester City Jornada 34 De esta Premier League Vamos a ver si Si conseguimos ganar Oye Vamos a confiar Vamos a confiar En ganar este partido Y quizá en acercarnos Se ha ganado la primera parte Descanso 0-0 Descanso 0-0 Porque Crystal Palace Está muy encerrado Nos está costando Crear ocasiones Y con los tiros lejanos De momento Pues no ha habido suerte En la segunda Entrará alguno Espero Vamos Joder Tío Por fin Tío Buen balón al espacio De Gabriel Jesús Para Marez Que hace ese golazo Tío Dando el palo Y entrando después Madre mía Madre mía Gol de Cuyate Con ese super tiro Da el pase Mi jugador Que ahí Que la recibe El control Se le va Larguísimo Le cae él Me muevo mal Con la defensa Es una realidad Y después Ese super tiro De Cuyate Para Marcar el Empate Del Crystal Palace Increíble No puede ser Tío La que ha parado Waita La que ha parado Waita Minuto 93 Ese partido Por favor Tío Increíble Increíble Completamente Increíble Vamos a ver Vamos a ver La última Que pasa de mierda Que pasa de mierda Déjame una más Déjame una más Tío Es que en serio Vaya pena Vaya pena Paso Paso de este juego En serio Paso de este juego Paso del handicap Impresionante que hay Es que Sí No puedo decir nada Tío No puedo decir nada El juego El gol El gol que me ha marcado El Crystal Palace Ha sido un gol del juego De que al juego Le ha apetecido Marcar ese gol Le ha apetecido Le ha apetecido al juego Marcar ese gol Pues nada Me he equivocado de pantalla No sé ya ni lo que hago En fin Lo vamos a casar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau